Y luego al final todas las preguntas que tengáis, si queréis las hacemos de forma conjunta. ¿Te parece? Yo creo que va a ser más eficaz que no interrumpir porque nos podemos meter en conversaciones muy largas. Bueno, pues bienvenidos a todos y bienvenidos a vosotros también. Paso a presentar la primera mesa. La primera mesa está representada por el grupo Artea, que es un grupo de investigación de la Facultad de Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha. Lo forman Irene Mahugo, Amaro, Romina Casil y Zhu Anh Hong. No sé muy bien si lo he pronunciado bien porque soy un poco petarda para estas cosas, pero bienvenidas. Ellas nos van a hablar, van a compartir y llevan tiempo trabajando con un archivo virtual de Artes Escénicas que se llama ABAE, que lo avala la Facultad, supongo. Lo lleváis mucho tiempo trabajando en ello, desde 2004. Y lo único que quieren hacer aquí es compartir sus investigaciones, quieren también activarlo. Entonces yo les doy la bienvenida y que cuando queráis tenéis la palabra y lo que queráis. Gracias. Gracias. Ayer fuimos a ver al Reina la expo de Olga de Soto y nos quedamos con lo siguiente. Un archivo no es considerado como tal hasta que se le da un orden, una sistematización, una interpretación. Todo archivo está dotado de una gramática, de un ritmo, de un lenguaje propio. La performatividad del archivo desplegado por la creadora abre preguntas más que respuestas. ¿Dónde quedan los restos de lo escénico? El archivo de la danza está en los documentos, en los cuerpos. ¿Quién decide qué trasciende, qué eventos, qué performance, acciones deben perdurar y cuáles no? La danza demuda la palabra, el cuerpo se vuelve sonido y el espacio físico se torna espacio mental. Ahondamos en cuestiones como el archivo de lo coreográfico, la memoria oral y corporal o las posibilidades de traducción de lo escénico al espacio expositivo. Ante la pregunta por el archivo, nos preguntamos, ¿cómo se archiva? ¿Con qué se hace archivos? Podemos documentar a través de material visual, sonoro o escrito, pero ¿cómo archivar lo coreográfico, la memoria oral y corporal? ¿Se puede archivar una experiencia? ¿Se pueden archivar los afectos? ¿Qué relación tienen los archivos con la experiencia en sí? ¿Qué queda más allá de los archivos y documentos? ¿Imagen-archivo? Estamos siendo el medio de transmisión de esas imágenes, la puesta en escena de lo escrito. El cuerpo, la pose, el sonido, el espacio. ¿En qué temporalidad viven los archivos? ¿Archivos que evocan al pasado con deseos presentes? ¿Archivos que seducen al presente con deseos futuros? ¿Archivos que imaginan el futuro con deseos pasados? ¿Archivos que evocan al pasado con deseos futuros? ¿Archivos que imaginan el futuro con deseos pasados? ¿Es posible desarrollar archivos que continúen movilizándonos, que intenten reconstruir algún germen movilizador de la práctica en vivo, el archivo vivo y en constante elaboración? Es un ejercicio de coagulación, exposición y articulación de diferentes fuentes que queremos sostener, espacios públicos y privados, que pueden multiplicar puntos de vista y ofrecer posicionamientos situados, parciales y temporales. Encontramos y rastreamos fragmentos de registros, huellas, olores, sensaciones, ecos, narraciones, historias, palabras, cuentos, espacios, piezas, obras que pueden ofrecer tanto minúsculos posicionamientos como mapas enteros de relaciones. Desorganizar un lugar nuevo desde el que sentir, escuchar y estar desde donde explorar y sumar imaginarios. Organizar o desorganizar. Reorganizar lo que se pone en la mesa. Desorganizar. Experimentar con el límite de lo que ya pasó y de lo que pasará y de lo que está pasando. Experimentar las temporalidades. Buscamos rastrear y no sale nada, pero propone otras cosas un poco más abajo. Decidimos meternos en lo más actual, 2021, bitácora del Museo por venir. Y pegamos una parte que nos parece interesante. Día 5, martes 12 del 10 de 2021. En la UARTES, les alumnes y organizaciones sociales recuerdan los dos años del estallido de octubre de 2019. Fotografías, vídeos y testimonios evidencian el salvajismo de las autoridades. Policías de civil, torturas, detenciones arbitrarias y un chico de 15 años muerto. Pero también la diversidad de ciudadanía que se manifestó entonces. Poder reconocer a través del cristal las calles donde sucedieron muchos de los hechos hace la experiencia más sobrecogedora. También se manifiestan colectivas feministas con fuerza y contundencia. Más tarde, nos preparamos para el trayecto al interior del país que inicia mañana. Extraña a Troup que no lleva una obra de teatro, sino un museo para discutir el pasado y el presente. ¿Puede el archivo ser archivo y práctica a la vez? ¿Puede el archivo ser archivo y práctica a la vez? Buscamos práctica y entramos en ¿Hay alguna teoría que no implique una práctica? de Oscar Cornago. Copiamos abajo un fragmento. ¿Por eso necesitamos palabras para tener parte de los otros? ¿Para dejar de ser nosotros mismos? Una posibilidad. De salvación. No en la palabra, sino de la palabra. ¿Qué significará salvarse de la palabra? La palabra es el horizonte. Histórico. Que nos da la posibilidad de un sentido que, sin embargo, no se encuentra dentro de la palabra. Esto es un trabalenguas. Lo mejor está afuera. Lo fundamental es lo otro, a lo que no sabemos poner palabras. Si lo fundamental es la experiencia, aquello que no sabemos poner en palabras, ¿sería posible, entonces, imaginar en un archivo ideal sin palabras? Un archivo de gestos, de sensaciones, de emociones. Un archivo que solo pueda vivir y ser transmitido de cuerpo en cuerpo, de cuerpos a cuerpos. Compartir archivo es compartir intimidad, poniéndola en práctica. Compartir archivos es como compartir intimidad, poniéndola en práctica. Compartir archivos es como compartir intimidad, poniéndola en práctica. Hemos puesto accidentalmente en el buscador practic en vez de práctica. Y salta el texto, Knowledge and Collective Practice, delante. Nos saluda con el proyecto Práctica e Investigación, de Archive Mobile. Crash Landing, Anomadic Archive, an archive understood as a shared space, open to anyone interested in it. A space mixing the functions of archive, exhibition space, meeting point, space for screenings and research location, to trigger conversations among the people in the archive mobile. Never led much to acquire knowledge, known about the interviewee, just giving, passing, or transmitting information, but rather about his or her being, put in the position of the researcher, going through the documents themselves, interpreting them together with the interviewer. The visitors of the archive mobile were treated as corroborate, to foster thinking together. It was not about extracting situated knowledge, embodied knowledge in the interviewee's bodies, but about mobilizing it. Going through, together, mobilizing it, mobilizing it, mobilizing it, mobilizing it, mobilizing it, mobilizing it, mobilizing it. Buscamos intimidad y arribamos al texto, ¿son escribir y bailar la misma cosa? ¿O por qué? De Aymar Arriola y Aymar Pérez Gali. Hay algo en el no posicionamiento, en lo indefinible, lo borroso, el desequilibrio que empodera en el momento en que es una decisión consciente. Alguien me dijo una vez que dar un nombre es poseer. Es una frase de la que he dudado muchas veces, pero ahora mismo, viendo cómo los media están apropiándose de ciertos términos usados por el movimiento, me doy cuenta del poder que también da, en este caso en contra, el hecho de definir, de dar un nombre. Te propones sin saber cómo serás recibido. Sin saber cómo serás recibido. Saber cómo serás recibido. Cómo serás recibido. Serás recibido. Recibido. Pero tienes que arriesgarte a lanzar tu pensamiento y permitir que la respuesta cambie o modifique tu manera de pensar. Modifique tu manera de pensar. Tu manera de pensar. Manera de pensar. Manera de pensar. De pensar. Pensar. ¿Podríamos decir que dialogar es practicar intimidad? Podríamos decir que dialogar es practicar intimidad. 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 Amén. 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 Soy tu venida y tu recuerdo de tu salud. Amén. 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 Deja no poder venir que estás a punto de venir. Soy tu venida y tu recuerdo de tu salud. Amén. Me gusta la expresión de practicar intimidad, en el sentido de ponerla en práctica, de ejercitar la creación de esas zonas de lo común que tanto escasean, dando a entender que en el creciente terreno de privatización y compartimentación de todos los aspectos de la vida, es necesario ejercitar la creación de zonas de lo común autónomas. ¿Qué tipo de movimientos y repercusiones son capaces de desencadenar los archivos? ¿Cómo producir archivos que desencadenen más movimientos? Estas nuevas formas de relación, que producirán nuevas formas de hacer archivo, nos permitirían también pensar en el archivo como algo en movimiento. Y todo movimiento genera repercusiones y más movimientos. Y todo movimiento genera repercusiones y más movimientos. Todo movimiento genera repercusiones y más movimientos. Todo movimiento genera repercusiones y más movimientos. Y más movimiento genera repercusiones y más movimientos. ¿Para qué hacer archivos? ¿Cómo plantear la recuperación de ese pasado como una experiencia viva de relaciones y encuentros? ¿Puede que el archivo tome su propio cuerpo y que sea otra cosa? Buscamos memoria y saldan delante de nuestros ojos escenarios y teatralidades de la memoria. El arte de la memoria pasa por el vínculo entre el recuerdo, las imágenes y los lugares. Me interesa el pensamiento que plantea la memoria como un escenario, como un espacio representacional que tiene su propia teatralidad. Me interesa también la teatralidad que habita en el concepto mismo de representación, entendido este como un dispositivo que propicia el acto comunicacional y la configuración del lenguaje al poner ante los ojos mediante palabras, imágenes, situaciones y objetos. Juan de Benjamin escribió, Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumpla en el instante de un perito. El archivo adquiere su sentido cuando necesitamos de él. Es una construcción constante y cambiante que depende del reconocimiento del interesado o interesada, del receptor, del espectador que lo ordena y le da sentido. Lo entendemos como una construcción indefinida que evoluciona con la interacción de las personas que atienden a su contenido. En definitiva, de quien lo quiere, de quien se preocupa u ocupa de él. ¿Qué es lo que queda de ese pasado en nuestros cuerpos? ¿Cuál es el registro personal de lo que hemos pasado? ¿Tiene sentido materializar estas imágenes o es mejor mantener su carácter inmaterial? ¿Cómo hacer pública esa memoria compartida sin caer en la nostalgia? ¿Cómo no caer en la nostalgia? ¿Cómo no caer? ¿Cómo no caer? En el caer me muevo, en el caer tiemblo. Caigo y tiemblo, tiemblo y caigo cuando veo a Mónica Valenciano caer en su presencia, en una presencia que se vuelve sonora. Buscamos a Mónica Valenciano y sale el texto. Mónica, en la encrucijada de la música, escrito por José Antonio Sánchez. José Antonio la describe como un personaje nómada que camina con muy poco equipaje por los territorios del arte y que una y otra vez llega a un mismo cruce de caminos. A su espalda la danza, a su derecha la pintura, a su izquierda el teatro, frente a ella la música. Monta coreografías que se desarman, abre espacios que se expanden, estira la respiración. Hace poco, en un taller coordinado por ella, Mónica cayó en una vocal que extendió e hizo terminar con H. Con H, una letra muda en español. Estira su respiración, estira su cuerpo y su presencia. El aire que circula de ella transforma su cuerpo. ¿Viste alguna pieza de ella en vivo que recuerdas? ¿Cómo la documentarías? ¿Cómo sería la lectura de H en otras lenguas? ¿Cómo sería la lectura del archivo en otras lenguas? ¿De qué manera el archivo puede recontextualizar? ¿Cómo se interrelacionan los archivos? Si buscas poder, no hay resultados. Lo que se puede ser o lo que no. El archivo también puede ser ruina y obstrucción de la memoria. Operaciones mnemónicas de destrucción y pérdida. Puede ser, también, una recreación indispensable. Nosotros, el otro y lo que hay en el medio. En medio. Recuperación. Reinvención. Aquí y ahora. Performance. Nosotros. Archivo bajo cuidado. Archivo respetuoso. Archivo en reparación. Archivo en construcción. Archivo sensible. Archivo blando. Archivo soporte. Archivo suave. Archivo lento. Archivo generoso. Archivo curioso. Archivo atento. Archivo pegajoso. Archivo. Archivo. Este texto, mientras se pregunta por el archivo, practica maneras de ponerlo en movimiento. A través de la escritura, el scrolleo, el copy and paste, el hipervínculo y la búsqueda de palabras que van generando más vínculos, entre cruzamientos y ramificaciones. Este texto, mientras se pregunta por el archivo, practica maneras de ponerlo en movimiento. 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 Por último, buscamos afectos en el buscador. Y nos encontramos con el texto, las palabras y los procesos, de Bárbara Sainzá Plaga, y traemos este fragmento para terminar. Y como un proceso más, este texto debe cumplir una condición fundamental. El proceso no es una finalidad, no es un fin. Ni hay que confundirlo con su propia continuación hasta el infinito. Hasta el infinito. Por esto, agradezco la atención y espero haberme hecho comprender. Si he fallado, este fallo debiera formar parte de su funcionamiento. Gracias. 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 Hola. Hola, hola. Hola, hola. Nada, que precisamente nosotras también queríamos aclarar eso, que igual nuestro punto de vista, nuestra posición en el archivo es otra, porque el archivo de ABAE de Artes Escénicas está activo desde 2003, 2004, que nosotras en ese momento no estábamos para nada en el grupo de investigación. Entonces, bueno, está acogido principalmente por la Universidad de Castilla-La Mancha, la Facultad de Bellas Artes, y está gestionado y editado principalmente por Artea, que Artea sí que es el grupo de investigación en el que nosotras estamos. Entonces, formamos parte de ello como otras muchas investigadoras que también están dentro y artistas que también están dentro. Somos como esa pequeña parte y lo que hemos querido hacer en realidad es activarlo desde nuestra perspectiva como artistas y como investigadoras predoctorales, en el caso de Han y el mío, y postdoc ya Romy. Y bueno, entre nosotras como integrantes de ello, pues activarlo de alguna manera más propia, eso con el gesto, con la voz. Pero vamos, no es una cosa nuestra de haberlo inventado nosotras ni nada. El archivo tiene muchísima documentación e información que sí que se va adaptando y eso sí que es como cosa de todo el grupo, pero no depende principalmente de nosotras. De hecho, bueno, pues la tesis de Romy está dentro del archivo, como vamos ahí añadiendo, pero que es algo muy grande, muy amplio, por eso hay tanta información. Bueno, en realidad congresos, seminarios y todo lo que se hace por parte del grupo se va añadiendo. Artistas que participan también, sí, según vaya como ampliándose la actividad del grupo de investigación, eso va sumándose ahí. Sí, hay como un gesto de ir incorporando desde la efectividad y desde el presente también, porque se van a incorporar. No hay actualmente, de hecho, bueno, al inicio fue distinto, pero actualmente se van incorporando prácticas de personas que están vinculadas también al grupo, al máster del Reina Sofía en prácticas de escénica y cultura visual, que también forma parte, está vinculado con Artea. Y no es que actualmente hay un interés por tomar un periodo y ir exhaustivo, sino que sí, el foco está también ahora ahí con un proyecto. También el archivo va creciendo de acuerdo a los proyectos de investigación y que también eso tiene que ver con otros recursos que nos posibilitan ir ampliando esa labor. Y ahora, por ejemplo, también está activo un proyecto que se encarga de recoger y recopilar prácticas de Castilla-La Mancha. Entonces también hay una labor que estamos pudiendo focalizar esa labor por este proyecto, pero mientras tanto se siguen incorporando archivos desde, sí, quizás de una manera más afectiva. Gracias. 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 A nivel de documentación, ¿te refieres? Bueno, yo creo que yo soy la persona incorrecta para responder a esta pregunta, porque te diría, por ejemplo, yo te puedo responder desde mi perspectiva. Entonces, una de las cosas que hice fue también en el Museo Reina Sofía, esto fue otra cosa, e hice, trabajé sobre la obra de Un Mundo, de Ángeles Santos. también era una obra performática y también colaborativa pero ahí se generaban unas intimidades y yo decidí registrar esa obra únicamente con fotografía y solo cuando estábamos en los espacios expositivos pero pasaron muchas otras cosas que por el tipo de obra que era a nivel artístico decidí que me parecía más delicado que quedase en la memoria en un escrito, en un diario, entonces yo creo que no hay una manera pero a lo mejor los conservadores te dicen otra cosa también voy a responder desde mi experiencia y mi punto de vista creo que primero tener la intención de hacerlo, la motivación y después desde mi práctica también lo que siento es que es una pregunta que está todo el tiempo activa y se actualiza es decir que no es que exista un método de antemano por lo menos como artista lo pienso, no como conservadora e historiadora sino que es una pregunta que está activa y que incluso cada práctica o cada pieza propone o necesita otras maneras, distintas maneras de ser archivada, entonces creo que ahí también se abre como otro campo muy amplio de lo posible, de cómo generar un archivo con todas estas preguntas que también fuimos compartiendo nosotras y creo que varias, había como varios puntos en común de entender que una práctica por ejemplo performática o de las artes en vivo es muy complejo como conservarlas y que hoy en día también estamos muy abiertos o por lo menos yo estoy interesada en experimentar cómo eso puede ser llevado a cabo más allá de un video, de un registro audiovisual sino como algunas prácticas que puedan incorporar más la experiencia situada y corporal de quien la ha vivido, la ha presentado, etc. Gracias. 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 Aquí es cierto que los artistas o los performers sí que tienen mucho en cuenta la censura o, bueno, la provocación en sí, pero la provocación y la censura van dadas de la mano en muchas ocasiones. Gracias. Pero no sé, tú eres performer, no sé si tienes en cuenta también esto o vas pensando si en este momento me pueden censurar o pueden ir a la policía y se acabó la obra. No lo sé, yo es que hay más. Bueno, yo he tenido mis encuentros y desencuentros con las fuerzas de orden público en diversas ocasiones y nunca, o sea, en realidad no tengo una respuesta. Pero, bueno, es que es como, bueno, sucede y te adaptas y tengo unas fotos chulísimas que me están echando del metro una vez y es tan genial también tener eso, ¿no? Gracias. 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 Bueno, yo voy a decir una cosa muy rápida que se me ocurre. O sea, a mí me encantan como todas estas historias de los nuevos materialismos porque precisamente tratan de diluir la dicotomía entre sujeto y objeto. Entonces, entonces, cuestionan y cuestionan la diferencia real si es que existe entre lo vivo y lo muerto. Entonces, a mí me parece muy interesante llevar esto al archivo. Es decir, diluir esta gran dicotomía de entender el archivo como un objeto y pensar que, pues, a lo mejor también puede ser un sujeto. Gracias. Y no te he respondido porque has dicho justamente desde todo lo contrario, pero igual lo dejo en el aire. Y se llamaba Centro de Documentación Teatral. Pues voy a llamar a las puertas de todo el mundo. Tengo este archivo, ¿me lo guardas? Gracias. 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 Es que aquí entramos en un debate bastante potente, porque sí que es cierto que, por lo menos aquí en España, bueno, es que también a lo mejor depende de las leyes que haya, ¿qué me has dicho que era? En Bruselas. En España sí que es cierto que el artista, bueno, es que te voy a decir, hay una ley que la van a parar, pero bueno, realmente no. No, exactamente. Entonces por eso me he retraído de mis palabras y me has hecho pensar, pero pues no lo sé. Es otra investigación por completo. Gracias. 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 Gracias.